Hola jóvenes, en este video vamos a ver el método de solución de ecuaciones lineales 2x2 por el método de determinantes. Primero vamos a ver qué es un determinante. Entonces, un determinante es un arreglo rectangular 2x2, 3x3, en este caso vamos a trabajar determinantes de orden 2 o 2x2, en el que, en este arreglo rectangular encontramos números reales ABCD y el valor de dicho determinante se efectúa realizando la siguiente operación, el producto de esta diagonal, es decir, el producto de A por D menos el producto de la diagonal secundaria, que sería esta. Entonces, digamos así, diagonal principal menos diagonal secundaria, es decir, tendríamos AD menos BC. Y el resultado es entonces un número real, al que llamamos el valor del determinante. Veamos algunos ejemplos. Por decir algo, tenemos el arreglo 7, 3, 4, 9. El valor de este determinante sería entonces el producto de la diagonal principal, es decir, 7 por 9 menos, ojo, este menos es, siempre hace parte de la fórmula, menos el producto de la diagonal secundaria, en este caso sería 3 por 4. Entonces tendríamos 9 por 7 o 7 por 9, 63 menos 3 por 4, 12. Entonces, 63 menos 12, entonces el resultado sería 51. Entonces tenemos el resultado de ese determinante. Veamos otro ejemplo, por decir algo. Tenemos el determinante, menos 4, 6, menos 9, 10. Entonces, en este determinante, obviamente toca tener en cuenta los signos de los números para, pues, tenerlo en cuenta en cada una de las operaciones, respetando las reglas que todos conocemos ya del producto de signos. Entonces vamos a multiplicar la primera diagonal. La primera diagonal entonces sería el producto de 10 por menos 4, o menos 4 por 10, ahí el orden no importa, recuerde que el producto es conmutativo, menos el producto de la segunda diagonal, o la diagonal secundaria, que sería el producto de 6 por menos 9, menos 6 por menos 9. Y luego procedemos a realizar las operaciones, teniendo en cuenta, pues, esos signos y la simplificación final. Entonces tendríamos 10 por menos 4, que sería menos 40, menos, y 6 por menos 9. 9 por 6, 54, 6 por 9, 54, tendríamos menos 54. Luego se realiza la operación indicada, en ese caso sería menos 40, menos por menos, más 54. Y el resultado entonces sería menos 40, más 54, que sería lo mismo que 54, menos 40. Se restan común y corriente, y el resultado sería 14 positivo. Y tendríamos ese resultado, que sería el valor de ese determinante. Entonces, hallar los valores de un determinante de orden 2, es en realidad algo muy sencillo, porque lo único que tenemos que tener en cuenta es, pues, este cuadro, ese resultado, y saber que debemos realizar esas operaciones. AD menos BC. Diagonal principal menos diagonal secundaria, y de esa manera es posible encontrar el valor de cualquier determinante de orden 2. Vamos a colocar otro ejemplo, donde tengamos, por decir algo, todos los valores negativos. Entonces vamos a colocar acá, menos 7, menos 12, menos 3, y menos 8. Bien. El resultado de este determinante sería, entonces, el producto de estos dos, vamos a colocar acá, producto de la diagonal principal, es decir, AD menos 7 por menos 8. Este menos, lo coloco de color rojo, hace parte de la fórmula general, o la fórmula que se usa para hallar el valor del determinante. Menos, y el siguiente producto sería, entonces, menos 12 por menos 3. Menos, menos 12 por menos 3. Bien. Una vez tengamos esta operación indicada, luego procedemos a realizar las operaciones de cada una de ellos y resolver. Menos por menos más, 7 por 8. 56 menos, este mismo menos de acá, la fórmula. Ahora, menos por menos, más, y 12 por 3, 36. Y finalmente realizamos la resta o la sustracción, entonces sería 56 menos 36, el resultado sería 20. Bien, esa es la forma de calcular el valor de un determinante. Ahora, ¿cómo usar esos determinantes para resolver un sistema de ecuaciones lineales? Entonces, vamos a copiar primero una fórmula general, y luego hacemos unos ejercicios, donde calcularíamos el valor de ciertos, o solucionaríamos ciertos sistemas de ecuaciones lineales usando el método de los determinantes. Entonces, simplemente vamos a colocar, o a suponer que tenemos un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, donde tendríamos acá A1X más B1Y igual a C sub 1. Y por acá tendríamos una segunda ecuación, que sería A2X más B2Y igual a C2. Y acá tendríamos entonces esta que es mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Bien, para calcular el valor de X y el valor de Y, es necesario determinar el valor de cada uno de los determinantes que hay implícitos en ese sistema de ecuaciones lineales. Entonces, para calcular el valor de X, para calcular el valor de X, vamos a realizar la siguiente operación. Sería el determinante, acá en el denominador, en el denominador vamos a colocar un determinante, que viene a ser sencillamente estos números, A1, B1, A2, B2, en el orden como aparecen ahí, A1, B1, A2, B2. Llamémoslo el determinante general del sistema, que está en la parte izquierda. Y ahora, en el numerador, ¿qué se hace? Simplemente es, ¿Cuál es la columna correspondiente a la X? Esta, que es la que vamos a calcular. Esa columna la vamos a reemplazar por los valores que están al lado derecho de la igualdad, es decir, acá iría C1, C2, y acá dejamos lo que aparece, que en este caso sería B1 y B2. De la misma manera entonces hacemos para calcular el valor de Y. Entonces, para calcular el valor de Y, sencillamente, vamos a ubicar ese determinante. Entonces, en el denominador, es decir, en la parte de abajo, va este mismo determinante como aparece acá, A1, B1, A2, B2. Entonces, acá copiamos, A1, B1, A2, B2. Y en el numerador, ¿qué iría? En este caso, en el numerador entonces, lo que vamos a calcular es el valor de Y. Entonces, como se va a calcular el valor de Y, ¿cuál es la columna de la Y? Esta, B1, B2, que vendría que ser B1, B2. En esta columna, escribimos C1 y C2, es decir, los valores de la derecha, y la columna de acá, coinciden con estos dos, es decir, la columna de la X queda igual a 1, A2. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? En el denominador va el determinante que sale de acá, al extraer los valores, los coeficientes de X y de Y, y en el numerador iría este mismo, pero reemplazando cada columna. La columna de la X se reemplaza por C1 y C2. Y en el de allá, la columna de la Y, o sea, esta, la reemplazo por C1 y C2. Y luego, obviamente, se calcula el valor de ese determinante, en el numerador, se calcula el valor del determinante, en el denominador, y se procede a resolver. Entonces, vamos a colocar un sistema de ecuaciones lineales, con valores ya conocidos, para poder hallar su solución, usando el método de determinantes. Entonces, vamos a suponer, que tenemos acá, un sistema de ecuaciones lineales, como, 5X más 3Y igual a 5. 5X más 3Y igual a 5. Y 4X más 7Y igual a 27. Listo, tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales, entonces, solucionar por el método de los determinantes, es demasiado sencillo, sencillo. Simplemente, tenemos que, reemplazar en cada uno de estos, partes, el determinante. Entonces, recordemos, ¿qué valores colocamos en el denominador? Estos, 5, 3, 4, 7, como aparece. 5, 4, perdón, 5, 3, 4, 7. Y en el numerador, entonces, vamos a calcular la X, es decir, el 5 y el 4, lo reemplazo por el 5 y el 27. 7. Y estos valores permanecen iguales, 3, 7. Y lo mismo hacemos entonces acá, quedaría 5, 3, 4, 7. Y en el numerador, vamos a tener entonces el 5 y el 4. Y estos números de acá, los vamos a reemplazar por 5, 27, que son estos dos. ¿Ok? Bien. Y ahora sí, entonces, vamos a resolver cada uno de esos determinantes. Te vamos a resolver acá el de la X, y allá en ese lado, el de la Y. Entonces, comenzamos acá por el de arriba. 5 por 7, sería entonces, 35. Recuerde que es este producto, 5 por 7, 35. Menos, el producto de la siguiente diagonal, de la segunda diagonal. ¿Cuánto es 3 por 27? 3 por 27 es, 81. Entonces colocamos acá, 81. Sobre, ¿y qué vamos a colocar entonces en la parte de abajo? 5 por 7, igualmente, 35. Menos, 3 por 4, 12. Y vamos resolviendo. Igual, ¿cuánto es 35 menos 81? Entonces, si hacemos la operación, 35 menos 81, tendríamos que hacerla, era al revés. 85, 81 menos 35. Entonces, 81 menos 30, me daría, 51. 41. 46, daría entonces la operación acá, es, valor sería negativo, menos 46. ¿Ok? Al hacer la resta. Ahora, ¿cuánto es 35 menos 12? 35 menos 12, el resultado sería, 35 menos 10 sería 25, menos 2 sería 23. Ahora, el resultado, tendríamos acá, entonces, que x es igual, o sea, que esto es igual, y se realiza la operación, 46 dividido en 23, da exactamente 2, y con el signo menos, entonces, el resultado sería, menos 2. Bien, ahora vamos a mirar, entonces acá, calculamos también, que el valor de cada uno, de esos determinantes, entonces, el de abajo, vemos que es igual, no cambia, mira, 5, 3, 4, 7, 5, 3, 4, 7, ya sabemos, que ese determinante, el resultado es, 23, entonces, simplemente, voy a dejarlo acá, porque ya sabemos, que ese es, 23, el único determinante, que si cambia, sería el determinante, que tenemos, en el numerador, entonces, multiplicamos, 5 por 27, entonces, ¿cuánto es 27 por 5? 20 por 5, me daría 100, y 7 por 5, 35, entonces, el resultado es, 135, menos, 4 por 5, 20, y ahora, hacemos la resta, 135, menos 20, el resultado, me daría, 115, ¿cierto? jóvenes, ustedes que saben, restar, en la cabeza, ahora, ¿cuánto es, 100, 115, dividido en 23? Si nosotros, nos damos cuenta, 23 por 5, es exactamente, 115, porque 20 por 5, me daría 100, y 3 por 5, es decir, que esto también, lo puede uno hacer, a cabeza, y es fácil, ver que el resultado, es 5, entonces, tendríamos acá, y finalmente, decimos entonces, que la solución, del sistema, de ecuaciones lineales, en este caso, es la siguiente, x es igual a, menos 2, y es igual a, 5, x es igual a, menos 2, y es igual a, 5, y vamos a realizar, la prueba, en el sistema, de ecuaciones lineales, original, que es este de acá, para verificar, que esos resultados, están bien calculados, que es correcta, mi operación, entonces, dice, 5x, entonces, 5x, y donde está x, acá, 5 por menos 2, más 3y, donde está y, o cuánto vale, vale 5, más 3 por 5, ¿cuánto me tiene que dar todo eso? me tiene que dar, 15, entonces multiplicamos, 5 por menos 2, perdón, me tiene que dar 5, 5 por menos 2, el resultado sería, menos 10, más 3 por 5, 15, menos 10 más 5, el resultado es, 5, correcto, es decir que, en mi primera ecuación, funciona, es decir que, es la solución, ahora vamos a reemplazar, en la segunda ecuación, o en la ecuación número 2, dice así, 4x, pero ¿cuánto vale x? x vale menos 2, entonces 4 por menos 2, más 7y, pero y vale 5, esa operación, tiene que dar, 27, verifiquemos, 4 por menos 2, me daría, menos 8, más 7 por 5, 35, ahora, menos 8, más 35, es lo mismo que 35 menos 8, ¿cierto? y eso, todos sabemos, o es fácil ver, que, el resultado es, exactamente, 27, entonces obtenemos ya, la solución, de ese sistema de ecuaciones, por el método de, determinantes, de una forma, sencilla, de una forma, ágil, y de una forma, rápida, bueno, vamos a hacer, otro ejemplo, y, haciendo algunas variaciones, acá, entonces, el proceso, ya es el mismo, sabemos cuál es la, sustentación de ese, de ese procedimiento, simplemente, que podemos a veces, cambiar, algunos pasos, vamos a mirar, un ejemplo más, por decir algo, 7x, más 8y, igual a 29, 7x, más 8y, igual, a 29, y, 5x, más 11y, igual a 26, 5x, más 11y, igual a 26, listo, tenemos entonces, nuestro sistema de ecuaciones lineales, 2 por 2, mi primera ecuación, mi segunda ecuación, y vamos a solucionarla, usando el método de, el método de determinantes, entonces, si usamos el método de los determinantes, es hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero, en este caso, vamos a colocarlos, de la siguiente manera, sabemos que tenemos que hallar, tres determinantes, un determinante, es aquel determinante general, que se forma con los números, 7, 8, 5, 11, otro determinante, que es el de las x, en el cual, esto no existe, y sería, 8, 29, 11, 26, y el determinante y, que sería, aquel, en el cual, esto no existe, y tendríamos, 7, 29, 5, 26, entonces, vamos a tener, tres determinantes, que los vamos a llamar así, determinante general, que es, aquel, aquel que sale de acá, directamente de la izquierda, entonces, 7, 8, 5, y 11, ya lo calculamos, ahora, el determinante, x, y también, el determinante, y, entonces, decíamos, que el determinante, x, es aquel, en el cual, se tapan las x, que obtenemos ahí, que números quedan, 8, 29, 11, 26, entonces, acá coloco, 8, 29, 11, 26, igual, ahora, el determinante y, que es el determinante y, tapamos la y, que quedó, 7, 29, 5, 26, entonces, tendríamos acá, 7, 29, 5, y, 26, y, ahora, entonces, vamos a proceder, a, realizar las operaciones, vamos a realizar, esas operaciones, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, pues, las reglas de los signos, y todo, pues, las normas del álgebra, bueno, entonces, nuestro primer, determinante, tendríamos acá, 7, por 11, recuerden, que va a esa primera diagonal, 7, por 11, vamos a colocar de una vez, el resultado, ya sé que todos ustedes saben, hacer la multiplicación, y saben de dónde salió, entonces, el primer resultado, sería esta diagonal, principal, que va hacia la derecha, 7, por 11, 77, menos, menos, menos que, menos, el producto de la diagonal secundaria, y 8 por 5, 40, igual, 77 menos 40, el resultado es, 37, bien, ahora, vamos a realizar, el siguiente producto, 26, por 8, ¿cuánto es 26 por 8? entonces, tendríamos acá, la operación de, o el resultado de 26 por 8, entonces, 20 por 8 me daría, 160, 6 por 8, 48, más 160, el resultado vendría a ser, 208, ahora, ¿cuánto es, 29 por 11? entonces, procedemos luego, a hacer la operación de 29, 29 por 11, cuyo resultado es, menos, 319, realizamos la operación de 29 por 11, la puede hacer en, a mano, o la puede hacer en calculadora, como usted desee, la idea es que obtenga el resultado, y luego, realizamos entonces, la operación, la diferencia, entonces, vamos a hacer la diferencia de, 208, menos 319, el resultado, el resultado, en este caso, vendría a ser, menos 111, 208, 8, menos 319, tendríamos, menos 211, y ahora, vamos entonces, a realizar, el determinante Y, el determinante Y, tendríamos que multiplicar, 7 por, 26, 7 por 26, el resultado es, 182, entonces, comprobemos, 20 por 7, me daría 140, 6 por 7, 42, más 140 que tenía, 182, perfecto, 182, menos, esta operación, ¿cuánto es 29 por 5? entonces, 29 por 5, me queda más fácil, si hago 20 por 5, que serían 100, y 9 por 5, 45, sumo rápidamente en la mente, entonces, tendríamos 145, ahora, 145, menos, perdón, contrario, 182, menos, 145, 145, 182, menos, 145, vendría a ser, 37, entonces, tendríamos acá, que el resultado de acá es, 37, listo, obtenemos entonces, los resultados, de los tres determinantes, el determinante general, que sale, directamente de acá, el determinante X, que serían estos cuatro, tapando la X, el determinante Y, sería tapar la Y, y lo que quede, se calcula cada uno de esos valores, y ahora, se calcula el valor de X, y el valor de Y, con las siguientes fórmulas, que voy a escribir, se las de acá arriba, X, es igual a, determinante X, sobre el determinante, general, Y, es igual, al determinante Y, sobre el determinante, general, que era prácticamente, o es exactamente igual, al método que realizamos, anteriormente, ahora, cuánto vale el determinante X, vale, menos, 111, y el determinante general, vale, 37, ¿cuánto es, 111, dividido en 37? entonces, vamos a buscar, 111, dividido en 37, 111, dividido en 37, el resultado es, 3, ¿cierto? y es fácil comprobarlo, recuerda, 30 por 3, me daría 90, 7 por 3, 21, y 90 más 21, el resultado da 111, entonces, podemos verificar, pero recuerden que esto está negativo, entonces, el resultado, es, menos 3, ¿y cuánto sería el valor de Y? el valor de Y dice, delta Y, es decir, el valor, el determinante de Y, ¿dónde está? acá abajito, ¿cuánto vale el determinante Y? perdón, determinante Y sobre el general, el determinante general vale 37, está acá, y el determinante Y también vale 37, 37 dividido en 37, el resultado es, 1, y obtenemos entonces, los dos resultados, X es igual a menos 3, Y, es igual, a 1, que serían entonces, las soluciones, de ese sistema de ecuaciones lineales.